¡Hola, juguetones! Hemos descubierto que cuando no están trabajando, los Minions se divierten con una máquina de pinball. ¿Queréis que vayamos a jugar con ellos? ¿Sabéis lo que es un pinball? Pues los que no lo sepáis, tranquilos. Porque pronto vamos a abrir la caja y entonces veremos un pinball muy especial. ¡El pinball de los Minions! ¡Ya veréis qué divertido! La caja es grande, pero no os preocupéis porque el pinball viene casi en una pieza. ¡Mirad! Aquí están las patas, que es lo único que tenemos que montar. ¡Fácil, ¿no? Solo queda subir el marcador. ¡Mirad qué dibujos tan graciosos! Aquí está Bob y aquí Kevin. ¡Oh! Y aquí está nuestro querido Stuart. Justo he quedado hoy con él. A ver si tenemos suerte y aparece. Pero primero... ¡Las pilas! Las pilas van aquí. Para no hacernos daño, le pediremos a un adulto que nos ayude. Hacen falta tres pilas doble A como estas. Las ponemos, cerramos el compartimento y a jugar. Pero, ¿sabemos cómo se juega? Había quedado con Stuart para que nos lo enseñara, pero parece que... ¡Hola! ¡Hola, Stuart! Ya pensaba que no vendrías. ¿Nos puedes enseñar a jugar? Sí, papaya, vacaput. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Papaya, vacaput. ¿Eh? ¿Que el juego consiste en lograr el máximo de puntos antes de que la bola caiga al fondo? Sí, vacaput. Ajá. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Me capó Cocana Bombonos. ¡Papaya! Mmm... Es decir, que si queremos aguantar el máximo de tiempo, tenemos que ser rápidos y activar los flippers que están a los lados cada vez que la bola se acerque, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Exacto! Y mirad, los Minions nos han construido un flipper arriba también para poder hacer más puntos. ¡Gracias, Stuart! ¡Banana! ¿Y cómo conseguimos puntos? ¡Piñata! ¡A caramba, mi armada, maquitora! ¡Papaguera, piñata! O sea que para sumar puntos tenemos que conseguir que la bola rebote en esta especie de setas que se llaman rebotadores o bumpers. ¡Banana! ¡Pues vamos a jugar ya! ¡Empieza la diversión! ¡Oh! ¡Se nos ha caído la bola! ¿Cuántos puntos hemos hecho? ¡Mmm! Yo creo que podemos hacer más, ¿no? ¡Ah! Tengo una idea. Oye, chicos, ¿os apetece ayudarme a conseguir más puntos? ¡Papaya! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Cómo suben los puntos! ¡Guau! ¡Cuántos puntos! ¡Gracias, chicos! ¡Sin vosotros no habría podido! ¡Le pitó a la cummana banana! ¡Eso! ¡Banana! Bueno, juguetones, ya hemos conocido el pinball de los Minions. Ha estado divertido, ¿verdad? Y con Stuart y Dave aún más. Seguro que con vuestros amigos también disfrutáis. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos para ver más vídeos de juguetes divertidos. ¡Hasta luego, juguetones! ¡Banana, papaya! ¡Banana y papaya!